Hoy quiero hablarles de algo que afecta a muchísimos, criticar y juzgar a los demás. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo peligroso que puede ser? Pues, quiero que me escuches por un minuto. Criticar y juzgar a otros no solo daña a la persona que recibe las críticas, sino también a ti mismo. Primero, pensemos en el impacto y en las personas juzgadas. Las palabras tienen un poder inmenso, pueden herir profundamente y dejar cicatrices que no siempre se ven. Una crítica negativa puede minar la autoestima y la confianza de alguien. Y en los casos más graves, puede llevar a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Ahora, reflexionemos sobre lo que significa para ti. Cuando te dedicas a juzgar a otros, estás alimentando negatividad en tu propia vida. Estás gastando energía valiosa en enfocarte en los defectos ajenos en lugar de mejorar tus propias virtudes. Además, la crítica constante crea un ambiente tóxico a tu alrededor. ¿De verdad quieres ser esa persona que los demás temen porque siempre estás buscando algo malo en ellos? Pero hay más. Juzgar a otros también refleja inseguridad y problemas internos. Es un espejo de tus propias inseguridades y miedos. En lugar de proyectar eso hacia los demás, ¿por qué no trabajas en ti mismo y en tu propio desafío? Así que la próxima vez que sientas la tentación de criticar o juzgar, detente y piensa. ¿Estás construyendo o destruyendo? ¿Qué tipo de energía quieres en tu vida? Todos podemos ser un poco más amables, un poco más comprensivos. Y eso amigos, es lo que realmente cambia el mundo. Hasta la próxima.